qué tal amigos bienvenidos al canal hoy vamos a estar siguiendo un capitulito más una parte 2 de este chat of the sinner y nada vamos a ir explorando un poco tratando de sacar más símbolos y y a votar más complicado porque ya hay palabras que directamente no tiene sentido al principio vamos a ver un par de cuadros y desde ahí tratar de sacar por deducción que es algo que me encanta este juego el significado de esos símbolos y por suerte bueno yo creo que te lleva un poco de la mano más adelante en el cuaderno te tiran unas señales todo se puede llegar a poner más a menos lo cual me tranquiliza porque ya te digo puede llegar a ser un juego trancapati pero por ahora te lleva de la mano muy bien así que lo que si no probaste este juego es justo caíste en este vídeo y te quedaste obnovilado y totalmente atraído hacia como te lo voy contando hace me casi jugar lo que está bueno si te gustan estos tipos de juegos de pasos o medio así de misterio ponele que es como un joven que no dice nada viste pero que te va llevando bueno ese es este tipo de juego nada luego lo dejo con el gameplay espero que el gameplay espero que lo disfruten ya saben denle en like compartan y comenten algo ahí en la parte de abajo en los comentarios a ver qué tipo de juegos quieren que traiga capaz que no sé digamos este juego les interesó un mes soné uno recontra mocardo tierra y resfriado te pido disculpas también te puedes sentir horrorizado por esta intro y nada lo dejo ya con el gameplay me extendí demasiado me tengo que ir a laburar dije bueno lo debo hacer en un one shot esta intro esta intro nada loco besitos y ya saben nos vemos bye bye hecho chupapijas y tweets balardo tweets bueno y este sería como un dios sol esta puede ser que sea dios sol esto sería como deidad como que la gente le está está venerando dios y el sol puede ser este y acá ya está desconfigure todo dios sol sol claro no queda no 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 quita sol sol la cagué amigo sol sol luna luna bueno pero se repitió el sol y a ver acá sol y está rotardo esta parte no olvidate no hay chance amanecer tampoco no me dicen nada estas imágenes o sea puede veo a gente venerando un sol acá están bien pero con diferentes letras así que y acá hay un loquito ahora vamos a hablar con este hola bien se le pegamos fue el único que le pegamos no 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 quiere hablar más nada ok que tenemos acá tenemos ahí una palabra que puse de la nada lo que no no veo sentido es que dos palabras juntas hagan una un título bastante copado boludo o capaz que de este universo sí pero te he hecho papi carajo puede ser una torre al sol ahí arriba estos seres que son medios como monjes no una cosa así pero bueno nada no me tengo tanto bueno cerrar puerta los que van a hacer concha en la noche parece que está re buena la historia pero bien guerrero ok ahí hay uno puede ser guerrero monje y esa como mató boludo que carajo es esto el heroes of the storm ojo está bueno ese jueguito esos son los de los de blizzard todos los los héroes de blizzard lo he jugado una oportunidad es un moda bastante copado este es guerrero no guerrero para cuál era este el de abajo vamos a ponerle o soldado si escribo así más fácil soldado ahí está vamos a jugar con el mouse y teclado esto que sería una torre un dios un dios un dios estos serán monjes 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 yo le puedo poner monjes y con qué pondríamos a ver necesito de los controles para jugar con el mouse y teclado no mover intelectual cambiar idioma de idioma no eso está bien pero no va a haber bardeado diario con el espacio bien 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 eh esto no sé esto no sé boludo tiene pinta de monje también a ver qué nos dice el cuadro monjes 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 sol sol si señor dios sol sol estoy como para ir a otro planeta e interactuar con esos seres sol sol esto puede ser tierra pero no hay nada parecido este no lo vi loco no lo ubico puede ser sacerdotes y monjas o hay otra forma de decirle a las monjas eh vamos a ponerle vírgenes boludo pero no sé en qué momento aparecen esas acá será este o druidas tiene pinta como druidas pero no sé si será eso vamos a ponerle monjas boludo de la mierda y creo que es el signo ese este de acá vamos a ponerle mon monja el otro nos pusimos sacerdote monjes monjas no no queda sacerdote vamos a ponerle este botes este monjas 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 y totalmente equivocado listo 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 creo que nos faltan datos vamos vamos a ir inspeccionando por ahí culo culo teta teta sacerdotes sacerdotes encuentran se acercan ven al dios oh oh que piola pero no sé cómo descifrar todo soldados soldados cerrar puerta acá y vamos a ir vamos a ir porque me caí a los pedazos acá que hice buen hombre no me estás matando mirá todo lo que me estás se me va a caer el joystick tú 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 abrirme la puerta los soldados me han cerrado no era ese abrir puerta sí bien me mató o ya soldado pará boludo no me los cambie aquí esto sería así como una deidad dios sacerdote 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 sol ah ahí está no entiendo nada de este juego igual eh no entiendo nada de este juego igual eh no entiendo nada de este juego igual eh sacerdote sacerdote le vamos a poner druida no sé por qué me tiene pinta de druida bien me tiro la data vamos a ponerle druida joya joya sacerdote devoto ah bueno hombre persona guerrero le pegamos y dios bien te lo corrige hombre persona nice este saludo tuyo buenardo estuvo joya eh aunque este no sé parecía un druida alemán de yo pero eh tiene sentido que sea una persona nada más el dios bien deidad y guerrero vamos bien eh no estoy meando tanto fuera del campo entonces vamos a hablar de nuevo con este cristiano los guerreros cerraron la puerta bien avanzamos una banda y acá me quedé a ver si podemos desbloquearlo de acá los guerreros cerraron la puerta los guerreros cerraron la puerta y este es el texto de antes devote de votos dios acercaron será el dios y esto no sé qué carajo es ah de acá también podemos inspeccionar todo ok devote de votos acercar ese puede ser acercar o llegaron vamos a poner llegaron vamos a poner llegaron no funciona la R tampoco la R y esto puede ser templo los devotos llegaron dios templo no el dios del dios Persona, hombre, persona Bien En la mierda Los hombres Los hombres Las mujeres ¿Será acá? No porque Funcionaba como Masculino y femenino Esto Hombre, persona ¿Será mujeres? Hombre Vamos a poner mujeres Ponen acá Osis Binario, no binario Será re complicada la mía Se hacía un mate peor que el juego ya Vamos con esos click Bien Y a ver si Aumentamos un poco más Tu Guerrero cerraron la puerta Tu No abriste la puerta Puede ser un montón de cosas Allá arriba Tenemos un montón de personas Hay un par de guerreros Que me piensan todo venir por acá Tenemos otros puzzles Bueno ¿Qué es eso? Tú Ambos Yo Mujeres Mujeres No, pará Tranquil cualquier cosa Jajajaja Uy, yo Llegaron mujeres Mujeres No Puse mujeres Mujeres Por poner Cualquier cosa Es esto Torre Entramos Bien Totalmente En pelotas Hermoso Lo que está pasando Con esto No puedo interactuar Puedo escribir Puedo acercar acá Ah, tengo que poner los signos Me parece que esto es más avanzado De verdad no estamos para esta hueva Y más si puse acá Mujeres Mujeres Ya llegaron Mujeres Mujeres Esto lo vamos a sacar Porque evidentemente No hacen mujeres Mujeres Y va A despistar Bastante Y nos vamos de acá Cuida Y esto Ah, pará No hacer clic ahí arriba Nice Vengo que más cosas Se puede interactuar Vamos a Vamos a subir ahí Y vamos a dejar por hoy El jueguito Vamos a hablar con este ñato No, pará Dios templo Llegaron El templo Tú Ambos Yo Yo La palabra La compliqué ¿Eh? Llegaron Guerrero Guerrero Devoto Devoto Pero ¿Qué carajo les pasa a esta gente? Boludo Los guerreros Cerraron la puerta Esa traducción está Esa traducción está Fenomenal Pulo roto Puto el que lee Soy un devoto Hermoso esto Dios Yo Promulgo será O hablo Los templos Soy un devoto Dios Templo Llegaron El templo ¿Qué podrá hacer esto? Ya lo vi en varios lugares Será como Eh No hablo No Promulgo No tampoco Queda muy Ahí no sé Qué poner ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le es lo malo? Ah, mirá Es otra civilización ¿No? Otro Ah Otro idioma Ok Si Ya teníamos problemas Con uno Y andate Tomatela Será Significado Cada palabra Tomate el palo Brother ¿No podés entrar? Se ve que están enojados O sea Tendrían que hacer algo Por el estilo No está permitido El paso Será No Está Permitido El paso Paso Vamos a ponerle No está permitido El paso A ver si es por ahí Calculo Esa gente Esa gente es un maleducado Con unos maleducados De mierda Bueno No me quería pasar De las dos No quería bardear tanto Este juito Atrapó Está bueno Lo voy a seguir Bueno amiguitos Y amigas Muchas gracias Por quedarte A ver el gameplay Si lo hiciste Te agradezco de corazón Y nada Nos estaremos viendo Calculo En otra entrega De chat Of Cinar O en algún demo Que vaya a subir Un demo De esos falopas Que me gusta traer a mi Nos estamos viendo Bye bye Bye